Ahí la tienes. Hola. ¿Cómo estás, Hanna? Me tienes muy preocupada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por nada. Estás en aislamiento, hay una tipa que se llama Rebeca que te quiere matar, tonterías. A ver, ¿tú me ves preocupada? Pues ya está. Ya. Estoy bien. ¿Pero estás bien de verdad o estás bien para que no me preocupe? Estoy bien de verdad. Sí, mira, salí de aislamiento y ni siquiera me he cruzado con ella. Quien me tiene un poco preocupada es Cata. Está asustada. Tiene miedo de que Rebeca se entere de lo que la jugó para ayudarme. Bueno, Hanna, yo es que he estado un poco... un poco desesperada y he tenido que pedir ayuda a Vega. Tenemos el juicio aquí, a la vuelta de la esquina, y no podemos ir con un asunto así sin resolver. Es que no te puedes quedar quieta, ¿eh? Muchas gracias, Lidia. De nada. A ver, me hubiera gustado resolverlo a mí, pero ahora mismo entrar en la cárcel me viene un poquito mal. Así que he tenido que pedir ayuda a Vega. Pero bueno, le ha salido bien, ¿eh? Se ha llevado una tele, la amiga. Sí, se la he visto. La más cara del economato. Pero bueno, no te preocupes, porque yo al salir de aquí te lo devuelvo todo. Que va. Que va, ni de coña. Es un regalo. Que la disfrute. Lo que sí que me preocupa es no haber demostrado todo lo de Teresa. Que todo fue obra de Rebeca. Julia ha intentado pedir el traslado para que no... para que no esté cerca de ti. Pero... Ya. Hemos intentado también trasladarte a ti, pero el juicio es en tres días y ya no nos da tiempo. ¿Cómo? ¿En tres días? Sí. ¿Qué dices? No lo sabía. Claro, es que estaba en aislamiento y no sabía cuándo era de día, de noche. Perdí la noción del tiempo. Qué buena noticia, Lidia. Yo no sé cómo se ha aguantado tanto ahí en aislamiento. Yo me hubiera vuelto loca. Bueno, tenía mis trucos. Pensaba en el vis-a-vis, en ti. Eso me daba fuerzas. Yo también me acuerdo mucho de ese día. Tengo muchas ganas de salir de aquí y... comerte a besos. Pues Julia me ha dicho que lo más probable es que te den el tercer grado. Así que prepárate porque será pronto. Ojalá. Se acabó el tiempo. Me tengo que ir. Bueno, con mucho cuidado, Hanna, por favor. Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina